Samuel Ornelas, el invidente que falleció tras caer a las vías del metro en la estación San Bernabé, fue despedido por familiares y amigos. Ayer, durante su velorio, que se llevó a cabo en unas capillas ubicadas en Prolongación Aztlán, Sammy fue recordado como un joven alegre, estudioso y que destacó en para atletismo, golbol y fútbol. Posteriormente fue sepultado en el Panteón Jardines de San Miguel. Tras la tragedia que terminó con la vida del joven deportista, su familia pidió a las autoridades esclarecer los hechos y hacer justicia. Deben estar jalando, que nada más quieren entregar el video, las fotos y otras cosas, díganmelo, si no te rodeo. Por casa, las cámaras tuvieron que haber jalado, estarían jalando todo el tiempo. Aquí, en la estación esta, es muy complicado agarrar el metro de mañana, más porque la hora de pico. La gente aquí no te respeta, no te respeta. Te ven con el bastón, te lees, dale, te avientan. Además, pidieron a Metrorrey actuar para que no se repita una situación similar. El padre de Samuel consideró que se trató de una negligencia al no haber suficiente personal de seguridad.